... Latinoamérica, como usted dice, somos los segundos inversores, estamos en una posición muy importante para ser eje vertebrador de inversiones de fuera. Hemos estado en Rusia, hemos estado en India, ahora he estado en Singapur y en Laos. En Laos era la reunión del 60% del PIB mundial, estaban todos los grandes de este mundo. Y en todas estas conversaciones ha habido el intento de que España colabore con empresas de otros países o capitales de otros países en empresas conjuntas. Tenemos la lengua, tenemos la experiencia, somos los segundos inversores y somos líderes en los sectores tecnológicos que América Latina necesita. Como usted dice, el gran tema es la crisis económica. Vamos a centrarnos fundamentalmente en el empleo, en las infraestructuras, que es una de las realizaciones en las que ha fructificado la integración iberoamericana y en la que España tiene mucho que hacer, puesto que somos líderes en infraestructuras y vamos a hablar de la pequeña y la mediana empresa como motor del crecimiento y como paraguas horizontales los cambios institucionales que hay que hacer para llevar a cabo estos objetivos, crecer y crear empleo, crear infraestructuras y favorecer la implantación de pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. No sé si eso sería cierto o no. Pues no, no lo es, no es verdad, vamos. Y la presidenta de Argentina tiene, como todos tenemos defectos y virtudes, pero una de sus virtudes es que es muy clara en sus expresiones. Si lo que hubiese querido es manifestar, hacer un desaire a España, lo hubiese dicho. Ha insistido mucho en que se trata de un motivo de salud y manda no solo a su ministro de exterior, sino manda también al vicepresidente. Tenemos muchas cosas que discutir con Argentina. Ella tiene mucho interés en una declaración sobre Malvinas, es decir, que descarte usted cualquier segunda intención. Es decir, el nivel de asistencia es muy bueno. Los que no están representados a nivel de jefe de Estado, como es Venezuela y Cuba, estarán representados a nivel de cancilleres, de ministros de asuntos exteriores, y creo que la representación es más que suficiente para que las conclusiones a las que se lleguen sean conclusiones operativas, eficaces y que tengan un impacto real. Gracias. Gracias. Gracias.